¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y hoy es un nuevo video Este video va a estar muy chido porque Vamos a ser un día estando embarazadas Vamos a ir a un centro comercial, vamos a ir a cenar Obviamente no va a ser lo mismo que alguien embarazada Porque pues aparte de verte embarazada También sienten síntomas, etc Nosotros vamos a hacer como si tuviéramos síntomas Lo que pasa con una persona embarazada Entonces Así que pedimos panzas de embarazada por internet Pedí de 8 meses pero no se ven tan grandes Así tiene ombligo Van aquí ¡Neta, me lo juras! Y dirán ¡Dabne, por qué te pusiste vestido ahora! Porque ocupaba un vestido pegadito Para que le dieran la panza Entonces, ahí va Vamos a cambiarnos Y ahora sí, Dabne va a salir embarazada A la 1, a las 2 y a las 3 ¿Qué es? ¿Niño o niña? Primero cuéntanos Tengo 8 meses Es niño Se va a llamar Apolo Sebastián ¿Cuándo nace? ¿Qué día? A ver si tengo 8 meses ¿En qué mes estamos? ¿Junio? Nace en junio Nace en junio Va a ser un Géminis Ay, no No, no, no Ahí déjalo Ahí déjalo un mes más ¡Qué hermosa, hermana! A ver, intenta Abrocharte las agujetas Ay, muy bien, hermana Aplastando toda la panza ¿Cómo te sientes con la panza embarazada? La verdad ¡Uy, hermana! Quiero ser mamá Estás muy chiquita, hermana Ya sé, ya sé Pero o sea, ya quiero ser grande Y ser mamá Dime, ¿cuántos hijos quieres tener, hermana? 3 ¿Cómo les vas a llamar? Apolo Sebastián El segundo va a ser una niña Sofía Elizabeth El tercero va a ser Mario Valentino ¿Y tu primer hijo ¿A qué edad lo quieres tener? 25, 26 Me parece una edad razonable Ahora sí, una vueltecita Y nada más Danos un perreo intenso Eso, 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 eso Muy bien, sigo yo Y ella es Melisodalis Jiménez Medina cola de gallina ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Yo no quiero pasar ¿Cuántos meses tienes? 7 ¿7 meses? ¡Sin bañarte! ¿Quién te empreño? Alanote ¿Segura? Porque Alan hace 9 meses Está de viaje en Cancún Atrapada Ay, qué bonita Ay, yo le quiero bebé ¿Y cómo se va a llamar? Es niña y se va a llamar Elsa Patricia Y le vamos a decir todos El zapato Si alguien dice Eso es bullying Me vale Es mi hijo Y lo tienen que aguantar Ajá Es tu producto Es mi producto Yo estoy sufriendo aquí Por 9 meses Ay, dejo de dar patada Pégale, pégale Que no ande de contestón Fue sorpresa ¿Por qué hace su corazón? Ella está practicando Para la sesión de fotos A ver, ¿cómo serías Para una sesión de fotos? Tengo una patadita aquí Mira, tócale Tócale, tócale A la madre Sí Ay, Dios Está bien fuerte Nació su tía Dafne ¿Cuándo van a ser? Ah, pues como tengo 7 meses Nace en julio Es Leo Y va a ser parto natural ¿Así? Natural Ya estoy practicando Todos los días hago sentadillas Perreo Es el piso ¿Y dónde estás viviendo ahorita? Ah, ahorita estoy viviendo En casa de mis padres ¿Por qué? Los nuevos papás son así Le pregunto a mis amigos Oigan, ¿ustedes quieren tener hijos? Todos me dicen que no Pues es que ya no muchos quieren ¿Por qué no quieren tener hijos? Se respeta, hermana No, ya sé Pero O muchos dicen Yo sí quiero Pero no quiero que esté en mi cuerpo ¿What? Si van a querer un bebé Hasta que estén bien económicamente Tengan una pareja estable Y todo eso, ¿ok? Aquí nos estamos comentando el embarazo Sirve de anestesia el dolor Hace que me dé cuenta mejor Hermana, me encanta tener panza ¿O mí también? ¿Se siente muy cómodo? ¿Pero que sí? ¿Pero que sí? ¿Pero que sí? ¿Pero que sí? No No ¿Pero que sí? No ¡Ándame! No, quítame Estoy embarazada Aquí vemos como mi hermana se pone las chanclas Oigan, imagínate embarazada O sea, si ahorita esta panza pues me agacho y se dobla una panza normal, ¿no? Ay, me dio calor Gracias Pero bueno, ahora sí esperamos Vámonos abajo Unos momentos después Amigos, mis papás ya me dijeron que ya llegaron Les dije que se quedaran afuera porque les tenía una sorpresa Ellos aún no saben que vamos a hacer el 24 horas embarazadas Quiero ver cómo reaccionan con Dafne Porque pues Dafne es una adolescente Y quiero ver Ya están afuera ¿Están listos? Sí Vengan ¿Les gusta? Ven ahí Es porque estabas haciendo el 24 horas embarazadas No, esto es como tu chicho Se ven bien raro Son morrillas Lombrices tripones Morrillas embarazadas Yo ya tengo 22 años, yo ya no soy una morrita Ay, sí Y luego a poco así no puede acompañar Ahorita Sí Mira, sí, en el centro comercial A ver, qué vergüenza Mira, está dando una patada Má, tócale Tócale, está dando una patada Es caída la cosa Amor, que sé que es mentira No, no Pégame 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 Pero bueno, así vamos a ir a cenar Mira, mira ¿Cuántos meses crees que tenga Dafne? ¿Así? Vamos a 7 Dice que tiene 8 8 meses Van a ser en julio Se va a llamar Apolo Y yo tengo 7 Y es niña ¿Y sabes cómo se va a llamar? Elsa Sí, Elsa qué? Elsa sola No El zapato No, pobrecita Bueno, pues vámonos con esta panza A ver si nos encontramos a seguidores Y a ver qué dicen Bueno, ahora veremos cómo Dafne se sube a la camioneta Y a mí siempre a mí no me abre la puerta Hasta el otro lado porque yo me voy a subir Ay, ¿te subiste al otro lado? No Ayer tú me dijiste eso y yo te hice caso Tan fácil te subes, hermana Ahora sigue mi hermana Ahora sigue mi hermana Ya de vigilencia Ten cuidado con los bordos cuando llevamos los embarazones ¿Clippan o manches? Ten cuidado Qué pena con todos los que nos van a ver Ya sé Ya vamos llegando al centro comercial y chicos ya me dio pene Ahí nomás me separan como unos 2, 3 kilómetros de mí Ah, no, vamos a ir agarradas a mi papá Yo voy a estar solo Vamos a hacer como si mi papá fuera el que nos embarazó a las dos Sí, si preguntan es nuestro sugar daddy Ya nos bajamos Mi papá va a buscar estacionamiento por mientras Porque a mí me anda del baño como no tiene ni idea ¿Tú crees, Má, que si empezamos a correr como locas y luego nos caemos? No, pobre gente Es capaz de que se acerque a ayudarles Hermana, siento que todos me juzgan Sí, siento que todos nos ven y dicen ¿Por qué traen panzas falsas? ¿Por qué traen una almohada ahí? Es que les juro que todos se nos quedan viendo Ay, no Sí, no se nos quedan viendo Qué pena, hermana Vamos a regresarnos Sí, regresamos Tenemos que cumplir con el reto Esto es por ustedes, chavos Oigan, ahorita nos pidieron una foto Y las chavas ¿De qué causa? Hermano, no se me va a dudar y se dármelo No le hizo Oye, si una persona nos pregunta ¿Y si nos dice que somos novia? ¿Y si nos embarazamos al mismo tiempo? Pero hay que besarnos, hermano Sí Les juro que toda la gente se nos queda viendo Como que esas son Ay, la grande Ay, la grande Son las 4 ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Tres horas? ¿Tres horas con una panza? Ahorita estaban unos chavos aquí Que dijeron Miren, las hacen embarazadas Ya se me fue el ganado Mi crush Ya me la ganaron Chavos, no sé cómo voy a hacer pipí Por esta panza que traigo aquí Sí pude Oigan, ahorita que salí del baño Me pegué con la panza Y una señora que se estaba lavando las manos Se me quedó viendo así como que Te acabas de pegar Misión Ir a Sara ¿Vas a probar ropa? Sí ¿Voy a buscar ropa embarazada? ¿Qué sientes que vas a tener dos nietos próximamente? Todavía no Todavía no Tengo antojo Se me antojo un goncha de mango No, hombre, hermana No se puede Ignoran el hecho de que estamos panzonas Quién sabe por qué Pero ahora vamos a ir a Sara Digo que la gente ha de ver que nos piden foto Y han de decir Las dos embarazadas y pidiéndole foto Sí, o sea, es algo obvio Han de estar en una polémica muy grande Ya vamos a entrar aquí Vamos a ver Ay, ¿lo remodelaron o qué pedo? Daphne está en busca de ropa En busca de ropa súper chiquita Estando embarazada ¿Seguran que este vestido me lo compré aquí también? Ah, sí, ese vestido es de aquí Yo estaba usando este Este top ¿Este top? Se te abrió toda la panza, hermana Con este top No pasa nada Se lo pongo en tres meses ¿Y esta falda? Perdí la fe en la humanidad Ahorita iba pasando Y tumbo un top con un gancho Se me cae ¿Y la vi me ayuda a levantarlo? Yo me tengo que agachar así Ya entramos a otra tienda Y entramos por la parte de arriba Y en la parte de arriba hay puras cosas de niña chiquita Entonces ya vamos a bajar Y la señora nos dijo Ay, qué bonitas sus panzas O sea, así Ay, qué lindas Y nosotras Es panza falsa Y luego No, no Le dio un puñetazo a la panza de mi hijo Y se quedó traumada la señora Una disculpa, señora Así es la vida Eso tocaba No sé lo que pasa Pero neta me estoy cansando Me duele la espalda Imagínense si fuera panza de verdad ¿Cómo me sentiría? No, lo que tengo miedo es que un guardia diga ¡Tren una panza para robarse cosas! No Solo porque grabamos para un video de YouTube Ya salimos Y ahora sí vamos a buscar Qué maquillaje nos falta La gente Sí se nos queda viendo Y Bueno, hubo existido una Que nos diga de qué una foto Y luego de la foto Nos diga de qué Están embarazadas Ajá Ninguna O sea, nada más una foto y se van O sea, no dice ni Ni pío O sea Hola 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 Gracias Ustedes ¿Ven? Es un claro ejemplo No les impresiona la barriga ¿Será por qué? Ahora la juventud es no intrometerse en la vida de los demás Primero vamos a entrar a Sephora El labial que siempre me preguntan ¿Qué tono de labial lo usas? Pero ahorita ya se me acabó Es el que tengo ahorita Está muy bueno Huele rico, sabe rico Sí, me lo como Sí, me lo como Y se ve lindo No estaba el labial Voy a ir a Liverpool a ver si está ahí Es el 527 ¿Cómo estamos embarazadas? ¿Es panza normal? Nah ¿En serio? Mira ¿Qué tal? ¿Es panza falsa? ¿Es para un video? No es cierto ¿Es de verdad? Sí ¿Es de verdad? Saluda para el video No sé Ahorita no sé si Meli les contó que se topó un amigo de Alan Sí, me topó un amigo de Alan Y así Claro Ahorita una nos pidió foto Y luego dijo Oh, una foto agarrando a sus bebés Y me puso una mano en cada panza Oigan Y luego el amigo de Alan Se me quedó viendo así como que Estoy embarazada La última vez que lo fui fue enero Entonces sí coinciden como que las fechas Y dijo ¿Es en serio? Nah Como toda embarazada Siempre hay Nieve Antofos Antofos Entonces nuestros bebés El día de hoy Están pidiendo una nieve Uy, un churro de fila Pues ni modo hermano Llevamos casi una hora aquí Y cuando quedamos a llegar a la caja Y nos van a decir Ya cerramos Ya nos atendieron Pero apenas nos van a hacer los conos Daphne, ¿de qué te lo vas a pedir? Yo quería de bañal con calcete Y no es sino a... Yo de choco chips Choco chips ¿También? Sí Cipiona Nada más nos hemos pedido de una bola Está el tamaño de la cara de Daphne De una chichita ¿Te gusta? Sí, está muy rico Pero yo puro Santa Clara Las embarazadas ya cumplieron su antojo Oigan y me da mucha risa Porque yo diciéndole a Daphne Ay, si yo estuviera embarazada Y luego la gente en la fila Así como que Pues lo estás Ahora sí hay que irnos de esta plaza Porque neta, neta Yo no aguanto mis piernas No aguanto mi espalda Me necesito sentar Duramos casi una hora Y paradas por la nieve O sea, Daphne y yo pensamos Una embarazada no aguantaría Literal, no aguantaría en la nieve O sea, esperando por una nieve Ya llegamos al carro No aguanto la panza ¿Tú qué opinas? Ay, Diosito santo ¿Opino qué? Si no es mi pino No opino Chicos, yo siento que si estuviera embarazada Me vestiría así Eh, la señora ya se levantó La embarazada Llegamos Y me quedé bien dormida Hermana, pero no te dormiste boca abajo, hermana No dormí así Me duele todo el cuerpo, chavos ¿Tú cómo te dormirías, hermana Beto? No te puedes dormir así Le hace daño al bebé Que el bebé se vaya y busque otro lugar No, pues me dormiría También es Dime mejor que así No me dormiría Pelado así No, pero no sientes como que tú El bebé se va para acá Quien sabe, a lo mejor se mueve Así que tendríamos que practicar Teniendo un bebé dentro, hermana Sí, mejor hay que practicarlo Bueno, chavos Y pues No fuimos a cenar Porque yo ya me sentía bien mal Cuando ponen cosas apretadas O me cierran los ojos O entro a un elevador O cosas así Empiezo a sobocar Entonces dije a mis papás ¿Sabes qué? Vamos ya a la casa Me vine, me acosté un rato Me dormí También ya me despertó Pero sí Sí sentí bien feo ¿Más no estarás embarazada? No No empiecen Así es siempre O sea, siempre O sea, por también Cuando me subo a los juegos mecánicos No, hombre Empiezo a vomitar Y luego empiezan Y así Estoy embarazada No, así soy yo No, no Imagínate cuando estemos embarazadas Ya sé Mis respetos a las embarazadas Esto O sea, yo solo traigo una cosa aquí Y me canso Es solo un por ciento Ajá, es un por ciento Yo creo que es un diez por ciento Lo que está embarazada Y nosotras no pasa nada O sea, todo súper bien Pero imagínate una estando embarazada O sea Hay veces que se forma una fila Y estamos nosotras Tomando fotos Y no pasa nada Porque todos se lo debemos a ustedes Pero Sí, imagínate estando embarazadas Va a estar más difícil Ok, no tengan ganas de vomitar Y Ya sé Y le vomites a un fan Hasta aquí acabaría el video de hoy Obviamente no vamos a grabar toda la noche Pero Ustedes comenten Qué otro reto quieren Si quieren el de la alberca Quieren el del carro O qué otra cosa quieren Nosotros Dispuestas Porque una vez que subamos este video Nos va a faltar como que una semana O dos semanas Para ya salir de vacaciones Entonces vamos a tener tiempo de grabar Ahorita porque tuvimos este día Bien Pero por ejemplo Ya no podemos grabar mañana En la mañana Porque yo ya me voy a la escuela Entonces no puedo grabar Por eso a veces nos ponen De que Ay, es que no cumplieron Hicieron 24 horas Chavos Tratamos de cumplir todo lo que podemos Pero también tenemos escuela Y no podemos ir así Pero bueno Hasta aquí llegó el video de hoy Saben que los queremos muchísimo Comenten qué otros videos quieren Porque ya vamos a tener tiempo Como les digo Y Los amamos muchísimo Miren mi video Por lo que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Yo estoy como Dato En Instagram Yo como DalyzJM En YouTube Sí, pues esto es YouTube Hermanas Suscríbanse Ya que así estamos Por los 3 millones En Instagram Estamos como DalyzDafne En TikTok Y en Facebook HermanasJM O DalyzDafne También en Twitch Los amamos muchísimo Y esperen pronto Muchas sorpresas Bye chavos TotiDafne Bye No 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 Gracias por ver el video.